Ahí estamos. Gracias, coordinador. La segunda gran campaña que nos está hablando antes que nos pasara el accidente, digamos, es cuál? La campaña del bloqueo de celulares, que es una iniciativa que se originó en conjunto entre la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Subsecretaría de Prevención del Delito, y permite que usted, ciudadano, pueda bloquear su celular apenas se lo roben. No solamente va a quedar bloqueado el número, sino también va a quedar el aparato bloqueado. Es decir, los delincuentes ya no van a tener el incentivo para robarlo y tampoco van a poder utilizarlo para cometer nuevos delitos. Creemos que esta es una campaña que representa un gran avance, porque estamos desincentivando el robo de aparatos celulares y los lanzazos. Ah, qué bueno. Y, don Oscar, algunos resultados de estas grandes campañas, ¿cómo ha ido la denuncia segura? Precisamente acabamos de entregar la cuenta del resultado de la campaña del Fono Denuncia Seguro. En todos los primeros meses de campaña ya hemos tenido una gran aceptación de la ciudadanía. Hemos recibido más de 13.000 denuncias anónimas de vecinos, de vecinas, de familias, que nos han entregado datos concretos, sólidos. Más del 60% de los datos entregados por los vecinos nos permiten, después de un análisis muy elaborado, nos permiten entregarlo a las policías y a los fiscales. Y, de hecho, nos ha permitido lograr que más de 300 personas, cerca de 400, te diré, puedan ser detenidas gracias al Fono Denuncia Seguro. Yo le pido que recuerde ese número, el 600-400-0101. Gracias, don Oscar, por concedernos esta entrevista. Muy amable, gracias a ti. Para nosotros es muy importante estar en contacto con la ciudadanía. Estamos visitando esta región, la región de Arica. También, contarte que aquí estamos invirtiendo más de 400 millones de pesos en seguridad. En los distintos programas que tenemos de nuestra subsecretaría, y sumando el 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en Seguridad. Así que esperamos que en este trabajo que hacemos en conjunto, entre la ciudadanía y el gobierno, usted vecino, usted vecina, se sume y nos ayude a entregarle más paz y tranquilidad a su familia. Gracias. Gracias.